A término del evento, al cerrar el evento del decimosegundo aniversario de Morena, el maestro José Alfredo Gutiérrez Falcón tuvo la oportunidad de acercarse a Elena Poniatowska. Esto fue lo que le dijo hace un rato ante las cámaras y los micrófonos de Sin Censura. Escritura Elena Poniatowska, quienes antes eran reprimidos, quienes antes estaban en las cárceles, ahora están gobernando. ¿Qué representa esto para usted? No, representa, bueno, el gusto de saber que el movimiento estudiantil de 1968 y de tantos presos que yo visité en Lecumberri en muchos domingos, muchas ocasiones, son los que finalmente tenían la verdad y ahora se puede escuchar esa verdad y saberla a través de un gobierno que es un gobierno libertario. Muchas gracias. Esas son las reacciones de Elena Poniatowska hoy, en un 2 de octubre que no se olvida, en un 2 de octubre de Guinda por Morena, a 12 años de la fundación del partido. ¡Gracias!